Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy les voy a dar un tip, un consejo muy importante Me gusta que cuando está lloviendo horriblemente duro, así mal como hoy miren, si les muestro, pueden darse cuenta que está lloviendo horrible y pasa algo que se acaban de dar cuenta que acaba de suceder y es que los virus se nos empañan Este consejo que les voy a dar es, mejor dicho, no necesitan comprar ningún producto no necesitan trapos, no necesitan nada de esas cosas que nos venden a precios caros o pues que eso lo podemos utilizar para hacer mercado u otras cosas El tip que les voy a dar está en su carro, sí señores, en su carro la gente aprovecha que uno no sabe muchas cosas del carro pero sí señores, el consejo de hoy les va a salir gratis por eso espero mi like pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho que ustedes lo miren, si les gusta pues se suscriben a mi canal bueno, como se podrán dar cuenta está bastante empañado el vidrio, no se ve bien aquí esto también está empañado eso de allá también está medio empañado y atrás estamos completamente mal por lo tanto, miren el espejo la visibilidad está totalmente reducida nos podemos acceder fácilmente pero entonces, miren esta belleza resulta que nuestros carros obviamente en el tablero no todos son iguales pero los símbolos sí son iguales tenemos esta cosita de acá aquí esto, ese simbolito eso qué quiere decir que es el desempañante de atrás miren, lo ponemos, se le pone una lucecita bueno, ya como se ve en su carro entre los carros tiene un testigo que avise y se empieza a desempañar el vidrio trasero eso al cabo de unos 3-4 minutos van a ver que eso va a quedar re limpio bueno, y por otro lado tenemos bueno, y el frontal cómo vamos a hacer muy sencillo miren, ustedes van a llegar y van a coger la rejillita que está al lado del vidrio y la van a acomodar de tal manera eso se puede acomodar fácilmente que quede apuntando hacia el vidrio izquierdo la cosita izquierda pues al vidrio izquierdo y la cosita derecha la rejillita derecha al vidrio derecho que quede apuntando hacia allá y esta hacia acá listo eso no sirve para nada pero eso sirve para cuando prendamos el aire acondicionado en nuestro carro vamos a ponerle el aire acondicionado y que esta por donde sale el aire marque este simbolito este simbolito de acá donde yo tengo esto si ustedes lo tienen otro lado pues lo colocan ahí miren en este simbolito acá quiere decir que el aire en su mayoría va a salir por acá el aire entonces eso que va a generar que ese frío coloque nuestro vidrio limpio otra vez listo y por eso puse esto acá de todas maneras sale algo de aire por acá y eso va a ayudarte a desempañar los laterales miren miren ya como va el de atrás si ven ya como va el vidrio de atrás ya de limpio han pasado un minuto y vienen ya ya se ve mejor ahora que hemos de hacer vamos a poner nuestro aire acondicionado lo prendemos y lo ponemos en uno de velocidad y eso en un momento va a empezar a brillar perdón a limpiarse si quieren un mejor rendimiento pueden encender su auto y le pueden dar un poquito hacia adelante para que para que tome aire de la rejilla y empiece a limpiar miren 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 como empezó a limpiar díganme si eso no es magia miren eso ah y yo no estoy yo no soy bueno para editar ustedes se han dado cuenta en mis videos que no soy bueno para editar así que miren miren esa belleza los laterales ahí van poco a poco no son tan rápidos porque no tienen la rejilla ahí en toda la boca miren esa visión full HD que acaba de quedar al frente ah miren este miren ya como se ha limpiado si ven si pueden comparar con ahorita miren que ya se ve muchísimo mejor y ese también se ve ya muchísimo mejor ese video esos videos nos sirven pues para mirar los espejos y miren atrás ya como vamos de bien ya se ve ya se puede ver ya se puede distinguir si viene algo atrás de nosotros ese era mi consejo del día de hoy ven con el carro prendito le dan un poquito hacia adelante y el carrito les empieza a limpiar miren ya quedó full HD miren full HD full HD full HD y full HD y bueno mejoró atrás ahí va mejorando al cabo de unos dos minutos más ya se limpiaría el video bueno después de unos pequeños minutos de un minuto que ha pasado después de que deje grabar miren como ha quedado voy a limpiar el video miren eso miren eso miren eso tan bonito como quedó con el aire prendido tan tan y miren al final atrás como ya quedó ya se logra ver bastante bien lo bueno de esto es que además de que no vamos a perder plata comprando productos esos productos a la larga y el trapo así sea solo trapo sin ningún producto ni nada va manchando el video eso lo va manchando lo va llenando ustedes saben que los trapos son así lo tengamos bien cuidadito eso es medio cochino y eso va llenando de grasa o de algo de lo que esté untado el trapo va llenando el video y obviamente ahí si nuestro vidrio habría que brillarlo con algún producto esos que ven si te gustó este útil y sencillo video regálame un like si no te gustó pues también regálame un like recuerden suscribirse comentar que les pareció este video y compartir este tutorial nos vemos el otro domingo los quiero bye chau 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 Gracias.